En total fueron 288 unidades de licor variado, las que fueron decomisadas por las autoridades de la Policía de Control Fiscal en un procedimiento realizado en el sector de Paso Canoas en la frontera sur de nuestro país. Según lo informó el director de la Policía Fiscal Irving Malespin en sus redes sociales, el decomiso se le aplicó a un sujeto de apellidos Alfaro Navarro, quien a la hora de ser interceptado carecía de los documentos que respaldaran el ingreso legal de la mercancía a suelo nacional. Hay que recordar que desde noviembre y hasta finales de este mes, la Policía de Control Fiscal continúa con un amplio despliegue para evitar el ingreso de mercancía de contrabando a tierras costarricenses. Mercancías como licores, ropa, perfumes y alimentos están en la mira de las autoridades correspondientes. En este último decomiso se contó con la colaboración de los efectivos de la Fuerza Pública de la región.